¡MENUDA PITUFADA! Pitufos, ahora os tengo donde os quería. Os habría destruido de haberlo querido, pero Barituska y yo no queremos apresurarnos. ¡Ja ja 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 ja! ¡HAS SIDO PITUVERTISIMO! ¡MENUDA PITUFADA! ¡Puártame! ¡Tengo un rejudo para ti! Selecciona un pitufo. Estoy jugando contigo. Selecciona un pitufo. Selecciona un pitufo. Me vas a hacer reír. Tengo un regalo para él. Lo he visto cosa más graciosa en la vida. Selecciona un pitufo. 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 ¡Suscríbete! 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 Selecciona un pitufo. ¿Por qué todo tan pituserio? ¡Ah, no! ¡Ah, pitufa! ¡Ha sido pitubertinísimo! ¿Alguien quiere un regalo? ¡Menuda pichufada! ¡Gujú! 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 ¡Tufos, ahora os tengo donde os quería! ¡Esta vez es imposible que escapéis! Tenéis suerte de que os deje escapar. ¡Venga, Barituska! ¡Vamos a asegurarnos de que nunca vuelva a pasar! ¡Ha sido pitubertidísimo! ¿Puedes confiar en mí? ¡Soy promuesta! ¡Gujú! 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 ¡Maldadísimo! ¡A pitufar! ¡No te olvides de reír! ¡No te olvides de reír! ¡Pitufos, ahora os tengo donde os quería! ¡Esta vez es imposible que escapéis! ¡Tenéis suerte de que os deje escapar! ¡Venga, Marituska! ¡Vamos a asegurarnos de que nunca vuelva a pasar! ¡No te olvides de un asesino! ¡Vamos a asegurarnos! ¡No te olvides de un asesino! ¿Puedes confiar en mí? ¡Soy promiso! ¡Me he visto cosa más graciosa en la vida! ¡No te olvides de reír! ¡Uuuhuu! ¡Uuuuhuu! ¿Alguien quiere un regalo? ¡No habéis visto cosa más graciosa en la vida! ¡Uuuhuu! ¡Au! ¡Hace un bitubertidísimo! ¡Tengo un regalo para mí! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Pitufos, ahora os tengo donde os quería. Esta vez es imposible que escapéis. ¡Aaah! Tenéis suerte de que os deje escapar. ¡Venga, Barituska! ¡Vamos a asegurarnos de que nunca vuelva a pasar! ¡Menuda pitufada! ¡Uh, uh, uh! 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 ¡Au! ¿Me vas a hacer reír? ¡Ay, madre! ¡Qué chica! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Neos law! ¡Esto! ¡Aaah! ¡N Nice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Selecciona un pitufo! ¡Te traigo un regalo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me vas a hacer reír? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¿Puedes confiar en mí? Soy bromista. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Has sido un buenísimo! ¡Vamos! Parece que he ganado. Tengo a Pitufina. Y cuando me dé la fórmula secreta, tendré el poder absoluto y la adulación del mundo. ¿Puedes confiar en mí? Soy propista. ¿Tienes un rato con un chiste? Selecciona un Pitufo. ¿Te cuento un chiste? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!